Pues hoy con esta foto oficial, como empresarios, como gente que está confiando en la fuente del fútbol, hoy buscando esta identidad con esta foto oficial en el lugar, un gran ícono de la zona. Estamos contentos que se diera la oportunidad, tenemos postergando algunas fechas ya la toma de la fotografía oficial. Aprovechamos para platicar con los jugadores y motivarlos y pedirles que se hagan lo más concentrados posibles para obtener estos dos partidos, este cierre que tenemos aquí en el Tamaulipas, lograr los seis puntos que nos surgen para poder pensar en la liguilla. Estamos confiados en que las cosas van a salir bien y esperemos que así sea. Evidentemente de lo deportivo, ustedes siguen trabajando en las cosas externas, en infraestructura, patrocinios, que la gente siga acercándose y que sigan apostando al fútbol profesional. Tenemos un proyecto, todos sabemos que no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a largo plazo. A mí me ha tocado en gran medida el tema de la remodelación del estadio. Empezamos hace poco tiempo, seis meses, y creo que la fisionomía del estadio ha cambiado muchísimo en sus instalaciones y en su visual general. Teníamos áreas importantes de palcos cerradas en su totalidad, y ahorita afortunadamente todas ya están remodeladas, están atendidas y seguimos trabajando. La idea es que queremos, insisto, tener un proyecto a largo plazo, que la gente se sienta cómoda, crear no solamente el partido los fines de semana, sino que estamos con la dinámica de la quermés y todo el complemento que se da en el estadio. Cada vez queremos tenerlo de mejor manera para que sea una experiencia ir al estadio, y no solamente el partido. Con la, independientemente del tema deportivo, el proyecto, ¿cómo nos catalogan hasta esta fecha en la resalida del estadio? Digo, desafortunadamente tuvimos que armar un equipo y organizarnos sin tener la certeza y la seguridad de que íbamos a poder jugar. Fue una situación incierta, aunque deportivamente tendríamos y lo merecíamos. Se dieron muchas circunstancias muy complicadas, y nos tuvimos confirmación, si no me recuerdo, nueve o diez días antes de que empezara la temporada. Aún así, pues armamos el plantel sin saber qué iba a pasar. O sea, arriesgamos armando el plantel, firmando patrocinios, contratos, muchos compromisos. Entonces, pues creo que, no es justificación, pero creo que sí faltó un poco de tiempo y un poquito más de planeación con que tuviéramos la certidumbre para lograr mejores resultados. El ser la primera temporada y con la premura que se hizo, pues, como platico con los jugadores, llevamos, si no me recuerdo, once partidos y tres perdidos. O sea, no es un mal resultado tener tres partidos perdidos. Lo desafortunado es que hemos tenido muchos empates, y hemos sumado pocos puntos. Pero, pues, estoy seguro que vamos a cerrar bien, y los planes es para, en este fin de temporada, reforzar el equipo de manera importante, y poder tener y aspirar a estar jugándonos, estar en la tabla en los tres, cuatro lugares de la próxima temporada. Bueno, es el que le da la afición. Casi se espera que ya rebasen los 50 mil asistentes en esta temporada. Para este es ahora. ¿Qué les genera al Consejo de Administración de la República? Pues, Dios, estamos contentos. Sabemos que tenemos muy buena afición. ¿Qué pedimos? Que nos acompañen, que nos apoyen. O sea, no ha sido un camino fácil para nadie. Este, pues, nosotros estamos arriesgando capital y mucho trabajo. O sea, no es solamente el recurso. O sea, hay que dedicarle mucho tiempo a eso también. Este, y todo es en gran medida, o como primer objetivo, pues es que no perdiéramos el fútbol, que siguiera, que siguiera habiendo una actividad para la gente en Tampico, para las familias, para sentirse de algo orgulloso. Entonces, creo que ese objetivo lo estamos logrando, este, en una medida importante, pero bueno, queremos, pues somos exigentes que nosotros mismos, y, pues, nos exigimos tener buenos resultados con el equipo. Entonces, pues, no estamos contentos de estar en el lugar que estamos y no esperamos estar, pues, menos del tercero o cuarto lugar de la temporada en la que sigue. ¿Cómo significa la temporada? Y ahorita que mencionabas de los refuerzos, ¿qué es lo que les ha pedido el entrenador para reforzar para el siguiente torneo? Pues, digo, no quisiera entrar en detalles muy técnicos, pero...